Una, dos y tres. La penúltima clase del año con mis alumnos de geografía, vamos a ver hoy un corte que ha dibujado el jefe con su puño y letra, ahí, con el fotosol, con dinosaurios y todo. Un corte que lo voy a hacer en inglés, pero también lo voy a hacer en castellano, lo voy a hacer así en directo con ellos, que me mola más que hacerlo doblado por mi sobrina, que será un poco tieso. Este es más descontáneo, lo vamos a hacer así, sin anestesia, sin red, a la primera, porque es que yo cuando lo grabo, lo grabo a la primera. No te vayas todavía, y bueno, que vamos a empezar, dale like, hombre, hombre, podrías darle al botón de supergracia, dirá, así 50 euros, que por eso me lo han activado. Bueno, si te suena el dinero, si tu perro se llama Pancho, pon 50 euros ahí, hombre. Venga, vamos a empezar a ver. Mirad, este corte es especial, porque no es un corte que hace un geólogo, es un corte en el que los dinosaurios están por ahí todavía. Es un corte del Cretácico, no es un corte de un geólogo que haya dicho, venga, vamos a hacer este corte en esta autopista, no, se paró aquí, cuando los dinosaurios dominaban la tierra. Vamos a ver lo que vemos, eh, lo que vemos, venga, Candela, ¿qué es lo que ves? Pero fuerte, fuerte. Vale, un volcán. Un volcán, vemos aquí, un astrato volcán, ¿qué más veríamos? Eh, una intrusión, ah, bueno, la intrusión esta, papá, sí, sí, ¿qué más? Que hay un vasculamiento. Toma, un vasculamiento, y eso que no he puesto el norte-sur, eh, pero mira, vale, lo voy a poner, tendría que haber puesto norte-sur porque realmente va a haber un vasculamiento, norte-sur, un vasculamiento hacia el... Eh, hacia el sur, o sea, hacia el norte. Hacia el norte, ¿qué más? Los Sills. Sills por aquí, muy bien, el edificio volcánico, fallas, tatatatatata, bien. Eh, vamos a ver, ver este corte, discontinuidades, ¿eh?, discontinuidades. ¿Qué? ¿Puedes cerrar la puerta del fondo? Discontinuidades que es una cosa que la gente es de lo que menos controla. Eh, ¿dónde ves alguna discontinuidad? A ver, pues, del estrato morado, de la T, a los que son marrones, a las T, a las arcillas, esto, todo esto, todo esto es, lo de abajo son pizarras, o sea que son no sedimentarios, y lo de arriba son rocas sedimentarias, esto que es, inconformidad, inconformidad, me he puesto la guerra porque en el otro vídeo me salía de la cabeza roja, verde, y esas cosas, no me gustaban nada, pero aquí pasaba algo en E, ¿no? Aquí pasa que esta es otra inconformidad, o sea, que la pregunta, ¿cuántas discontinuidades veis? Cuatro, una, dos, entre C y B, no, no, hay tres, una, dos y tres, vale, tres, no, es que lo he puesto expresamente para que nadie tenga dudas en esto, porque alguien me va a decir esto, pero, veréis como no, venga, aquí es una inconformidad, esto de aquí es otra inconformidad, que habría que señalarla, inconformidad, y la otra que es, ¿cuál es? Entre C y B, entre C y B, esta, es, erosiva y angular, la DEA, la DEA, la DEA es, ¿qué es la DEA? El otro día me estaba pensando, y me salió, es, es, no, pero es, DRUG, DRUG, ESTATAL AGENSI, DRUG, DRUG, ESTATAL AGENSI, la AGENCIA ESTATAL ANTIDROGAR, la DEA, y ya tenemos, tenemos una, dos, esta que había que ponerla, tres, y ya está, venga, ¿qué más vemos? F1, falla inversa, 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 ya casi sin pensar, inversa, ¿eh? Porque ahí hay un niño poseído que en vez de tirarse por este cobal, sube para arriba, ¿eh? Este niño poseído, este niño poseído, ¿eh? Qué malo que es, este sube para arriba, ¿eh? Espera, que lo voy a hacer, así, el signo de la victoria, si el niño está subiendo para arriba, eso no es normal, eso yo voy a un parque, veo el dragón can, y veo que el dragón can está subiendo para arriba, y digo, se me ponen los pelos como cambias, ¿eh? Eso no puede ser, eso es inversa, ¿y aquella qué? Aquí tenemos aquí, a nuestro niño, o niña, es verdad, siempre digo un niño, porque me digo, una niña poseída, una niña tirándose por el, por el tobogán, esa es una falla normal, ese es un dos, es normal. Eh, ¿qué más vemos? ¿Esto qué es? Un batolito. Batolito, ¿eh? Batolito, batolito, y esto que aprovechan las líneas de esta rectificación? Sí, sí, hemos visto tanto, últimamente, que ya lo del SIR, ya no sale. Un edificio volcánico, un esprato volcán, eso podría ser uno como el de la Palma, un estromboliano, un volcaneano, una cosa de estas. Y me dirá alguien, pero ¿esto no es una discontinuidad? No. Eh, primero, no es un estrato, después, es continuo, la emoción está viniendo ahora, esto es continuo con esto, y se agresionen a, a, a segmento encima. Pero, las discontinuidades son entre estratos. Y, a no ser que sea una lluvia de cenizas, los estratos se alimentan en una conca de sedimentación, porque lo mandó así este, ¿no?, de forma horizontal, con continuidad lateral. Ahí ni continuidad lateral ni nada, y eso es que sale esparramoica. No son estratos. Bien. No debería aparecer en la columna esterotigráfica, ojo. ¿No? Porque, mira, no es vertical, de la posición no es vertical, está aquí inclinado. Pero, en fin, eso es otra historia y que aquí no vamos a ver la columna. Bueno, mmm, 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 vamos a ver qué más cosas... Eh, alguien... Bueno, después lo veremos en la historia. Pero, esta parte de aquí, si tuvierais que arriesgar, ¿cómo diríais que se ha formado? Porque lo lógico es que esto viniera hasta aquí, y esto hasta aquí. ¿Por qué lo he dibujado así? ¿Qué he pensado yo para dibujar eso? ¿Qué ha podido pasar? Dime. Un posible valle glacial, que sea eso... Pero, ¿por qué dices glacial si no estás viendo casi nada? Casi tiene más forma de V que de V. Es un valle fluvial. Eso sí. O sea, ¿os imagináis que por aquí ha podido pasar un río, que en las crecidas va erosionando esto de aquí, y que hace que el terreno se reajuste y se produzca esa falla normal? Esto lo he pensado haciendo como si esto fuera un río, ¿no? Pues vamos a tenerlo en cuenta ahora para ver la historia. La historia. Venga, ¿cómo empezaremos, David? Como siempre, venga. Que se nota que somos carnes perros. En un océano poco profundo hace millones de años. ¿Por qué has dicho poco profundo? ¿En un océano primitivo hace millones de años? En un océano primitivo hace millones de años, si tenemos en cuenta... Bueno, no vamos a arriesgar, pero sería... Si esto es la era primaria, ¿eh? Esto sería el precámbrico, ¿eh? En un océano primitivo del precámbrico hace millones de años, esto hemos dicho que que son pizarras. ¿De qué? Se alimentaron arenas hirimos y por metamorfismo... Arcillas hirimos... Acordaros que arcillas hirimos dan pizarra. Arcillas hirimos... Y por metamorfismo se formaron pizarras. Aumenta la presión y temperatura, eso se machaca, se pliega, se forman pizarras. Vale. Seguimos. Después... Daniela, sigue tú. Vale. Eh... Después... Bueno, pasaron los años... ¿Sí? Ah, no. La intrusión. Claro. Yo también, cuando lo hice, lo hice en inglés, ya dije... Después se erosionó... No, porque había esto. Vale. Después hay una intrusión en el batonito, ¿eh? Sí. Y luego sí que se erosiona la zona, porque él está erosionado, y se sedimenta... Pera, 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 y se forma un rasparrús. ¿Qué? O sea, se erosiona todo y se forma una penillanura. ¿Vale? Estamos ahí, estamos ahí. ¿Eh? Y se forma una penillanura. Cuidado ahora. Que tenemos la penillanura fuera del nivel del mar. ¿Eh? Porque esa... La espera la vi. Sigue. Después vuelve a bajar y se alimenta el estratoce que contiene trilobites. Que son las arcillas, para no poner tantas letras, pues he puesto las arcillas así de colorar un barro. Eh... Que contiene trilobites. ¿Y eso en qué era? Pasó. En la era primaria. Ya, pero... Eso pasa en el cámbrico. En el cámbrico es cuando empiezan los trilobites. En el cámbrico. Bien. ¿Qué pasa luego? Ya tenemos esos estratos con trilobites. ¿Qué pasa luego? Hay un basculamiento hacia el norte. Sí señor. Hay un basculamiento hacia el norte. ¿Eh? Y después, como esto se tiene ilusionado, porque vemos que está ilusionado, ¿eh? ¿Qué tendría que pasar? Hay un basculamiento y ¿qué? Sale fuera del nivel del mar. Sale fuera del nivel del mar. Se ilusiona. Y se ilusiona hasta formar otra penillanura. ¿Vale? Y ahora esperad. Esperad. Otra penillanura. Casi siempre, cuando hemos llegado aquí, hemos dicho, hemos dicho que la serie cae otra vez bajo el nivel del mar. Pero en este caso, ¿qué podría ser? Si son margas y calizas. ¿Son margas y calizas? ¿Qué era? ¿No? Ah, transgresión marina. A ver, si fueran arenas y, si, vemos la playa ¿eh? Arenas. Y ahí no hay nada, no hay conchas. Y viene y caen calizas, eso es una? Transgresión. Transgresión marina. O sea, una transgresión marina, haría que se sedimentaran estas margas y estas calizas. pero después aquí hay pisadas de dinosaurios entonces que hay una regresión en la que se queda una playa un mar poco profundo para que esté su pastosillo para que pase ahí, que bicho sería ese pero antes de eso no irían las fallas irían las dos fallas no le hemos dicho las fallas ahora tengo que borrar esto o sea, antes en que fase estábamos sedimenta, eso bascula y las dos fallas y ya sale y se lesiona esta yo casi la dejaría porque no sé qué pasa yo me he imaginado cuando le he dibujado que esta falla era casi contemporánea que ayer hizo así todo el terreno por el río y todas esas cosas como si hubiese habido un desprendimiento de la deja entonces, antes de venir la penillanura esta se forma la falla inversa porque después también se tiene que erosionar ¿bien? venga hemos dicho la regresión regresión ¿este cómo se llama? tiranosaurios tiranosaurios ¿este? heterodáctilos ¿y este? diprodocos 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 o sea, tú tenías los que los ojos de los dinosaurios de plástico de pequeño ¿no? sí tenías la colección hombre bueno, dejan las huellas y después ¿qué pasa? se forma un volcán un volcán que intruye durante todos los por todos los estratos va intruyendo en algunos estratos se forma el volcán y ahí tenemos en el Cretácico hace 145 millones de años porque saldríamos un día a pasear y podríamos ver esto de aquí se acaba el curso están estresados ahí la sedutividad ¿queréis venir a saludar? lo veréis dentro de 20 años ven Candela hombre ven Candela que te dio un abrazo hombre ya se acabó el curso ostras ¿tú no quieres David? venga, sí aquí mis amiguitos Candela David y las gemelas que vengan las gemelas que como aprobaron la segunda vocación y otras que no están porque se han ido ¿por qué se han ido? ah, que tenían examen venga, saludad que os voy a hacer famosas saludad hola más por aquí más por aquí bueno, ahora ¿qué hay que hacer? eh, darle like darle like y suscribiros y si soy millonario dejar 50 euros dejar 50 euros venga, chavales adiós adiós ay, qué felicidad vamos a ver eh la historia de la región a velocidad de moto GP venga al principio hace millones de años en el precámbrico se sedimentaron arcillas y limos que después por metamorfismo darán lugar a pizarras se produce una elevación y una compresión del área un incremento de la presión y la temperatura metamorfismo una intrusión del batolito de granito y una erosión hasta formar una penillanura venga después se producirían la sedimentación de las arcillas en ese mar cálido donde vivían trilobites seguimos posteriormente estos estratos eh bascularán se producirá una falla inversa y toda la región saldrá fuera del nivel del mar donde se erosionará hasta formar una penillanura eh después una transgresión marina se inventaría las margas y las calizas y ahí nuestro amigo tiranosaurio dejó sus huellas Felicel un río hacia la izquierda erosiona parte del terreno se produce una falla normal por reajustes y se empieza a vislumbrar una actividad volcánica prematura bien y aquí tendríamos la foto del Cretácico ya tenemos el estrato volcán formado con los los dinosaurios dominan la tierra el tiranosaurio los petiroactivos volando etc desde que hago cortes de geología mi vida ha cambiado no 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 ¡Gracias!